Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de cofres, esta es la ruta número 2, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Poco les tengo que agregar acerca del recorrido, salvo que este cofre se va a desbloquear únicamente cuando completemos estos dos, ¿ok? Entonces es importante hacer estos dos antes de ir por este cofre, por eso el recorrido está hecho de cierta manera, ¿no? También aquí hay un cofre que contiene una página, esa página es importante para hacer un pedestal que hay por aquí en la parte subterránea, entonces eso, nos desbloquea tres cofres más. Les voy a subir una guía aparte con todas las páginas, porque no todos son cofres, ¿ok? Y es importante hacer esa misión porque si no, no vamos a poder obtener esos tres cofres que van a aparecer en el recorrido en algún momento. Y pues bueno, les van a faltar tres cofrecitos, ¿no? Y aparte son dos de los gorditos y uno normal, importante, ¿no? Porque son 25 protogemas. También acá, este es el lago hirviendo, el lago hirviendo ya les subí una guía. La tienen que hacer antes de iniciar el recorrido, ¿no? Porque si no, no van a poder acceder a estos tres cofrecitos. Igual, en el cofre que está aquí, necesitamos antes pasar a estas patitas de pollo que marqué aquí, porque son hillitrules. Estos hillitrules los tenemos que funar antes para que aparezca este cofre, ¿ok? Entonces tengan eso muy en cuenta. Y pues poco más, en verdad. Está bastante sencillo el recorrido, como ya les dije. Les voy a dejar una imagen de fondo para que vean cómo vamos a seguir el recorrido. Correcto, son 39 cofrecitos. Vamos a iniciar el recorrido. Nos vamos a teletransportar aquí a esta estatua de los siete. Y desde aquí vamos a iniciar la ruta. Vamos a voltear hacia el sur, viendo el minimapa, hacia abajo. Y vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos un reto de tiempo. Este reto de tiempo evidentemente lo tenemos que hacer. Son unos barriles, está bastante sencilla, en verdad. No se vayan a confundir con los cofres que aparecen ahí ni al fondo. Ok. Ahí estaría. Y el último está por acá. Tengan cuidado que el árbol ese les bloquee la visión, ¿ok? Y pues poco más. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar por aquí enfrente. Algo también que les tengo que mencionar es que tengan en cuenta que lo que aparece marcado en la pizarra son cofres... Es el contador de cofres general, ¿no? Global. El contador de cofres que vamos a ir siguiendo para esta guía está aquí abajo a la derecha. Abrimos este cofre que se desbloquea apenas terminamos el puzzle del lago hirviendo y vamos a continuar hacia el sur en el minimapa. Y aquí vamos a encontrar otro cofrecito, ¿ok? Quitamos el marcador. Y ahora vamos a salir a superficie. Tenemos que agarrar el cañón de agua. Lo voy a cortar esta parte hasta llegar al... A la meta para que no se haga tan largo el videíto, ¿ok? Entonces, eso. Los veo después de llegar a la meta. Correcto. Una vez que nos suelta aquí vamos a continuar por la cuevecilla, ¿no? Continuamos por acá. Y aquí va a haber un cangrejo que es como un mini jefe. Al cangrejo no lo tenemos que funar. Simplemente agarramos el cofre y nos vamos, ¿ok? Ahora, si tienen miedo que les pegue, agarren el poder del cangrejo. En lo que están looteando. Ponen el escudo y ya está. Ok, quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí vamos a venir de frente. No tenemos que voltear hacia ningún lado apenas salgamos del TP, ¿ok? Venimos de frente y aquí va a haber un cofre de combate. Va a haber una maga sin sin y un recaudador fatui. Los fundamos y ahí se desbloquea el cofresote, ¿no? Con el cofrecito. Es uno de los normales. Ok, continuamos de frente. Todavía continuamos viendo de frente sin voltear la cámara del punto de TP. Y aquí van a aparecer unos barriles. Tengan cuidado porque se pueden automatar, ¿ok? Mejor de lejitos y con cuidadito. Y ahí tenemos el cofresillo. Quitamos el marcador. Y ahora continuamos hacia el sur un poquito a la izquierda. Hacia abajo un poquito a la izquierda. Viendo el minimapa. Nada es guiándonos por el minimapa, ¿no? Para que sea un poquito más sencillo. Porque pueden tener otra perspectiva de dónde están parados, ¿no? Entonces, eso. Seguimos al Sili. El Sili se va a postrar detrás de aquella roca. Está bastante cortito su recorrido. A estos camaradas no los necesitan funar, ¿ok? Aunque, bueno, si... No sé. Les gusta hablar el idioma de la violencia. Pues, punenlo. No pasa nada, ¿no? Pero. Que sepan que no es necesario, ¿no? Entonces. Ahí está. Ahí se postró el Sili. Nosotros vamos a recoger el cofre. Tengen cuidado de no meterse al portal, ¿ok? Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar de vuelta a este punto. Vamos para allá. Correcto. Y a partir de aquí tenemos que voltear un poquito hacia la derecha. Hacia el norte un poquito a la derecha. Y continuamos por el caminito. Aquí en el caminito. A la derecha. Tenemos un cofre de combate, perdón. Y funen a todos los que hay aquí. Y se desbloquea el cofre, ¿no? Hacemos el marcador. Y volvemos al caminito. Al caminito por donde veníamos. Continuamos caminando todo por acá. Y nos vamos a encontrar un cofre bastante peculiar. Este cofre es de monolitos. Tienen que defender cuatro monolitos. Y una vez derroten a todos los lobos, se desbloquea el cofre. Bastante coqueta la nueva mecánica esta, sinceramente. Ok. Vamos a voltear hacia el norte viendo el minimapa. Hacia arriba. Y por acá vamos a continuar el camino. Aquí hay un reto de tiempo. Lo tenemos que hacer. Activamos y lo tenemos que hacer. No se preocupen por los santuarios tampoco, ¿ok? Les voy a subir un video aparte para que les muestre yo todos los santuarios. De todas maneras, a este punto no vamos a tener las suficientes llaves como para abrir los santuarios, ¿no? Quitamos el marcador. Y vamos a continuar por aquí, por el caminito. Bueno, acá lo que vamos a hacer es voltear a la izquierda y aquí tenemos un cofre. Tenemos que agarrar el Osha y pegar aquí enfrente del cofre. Perfecto. Ahí hay un mecanismo Numa. Entonces eso. Agarramos otra vez el fragmento de Osha y vamos a pegar aquí a la izquierda. Ok. Agarramos otra vez el fragmento de Osha y viendo hacia enfrente donde pegamos el primer objetivo, volteamos hacia la derecha y tenemos otro de Numa. Ok. Y ahí se desbloquea el cofrecito. Agarramos todo. Perfecto. Y quitamos el marcador. Eso, como les decía, los santuarios se los voy a subir en otro videíto, ¿ok? De todas maneras, como les digo, no tenemos las llaves suficientes para abrir todo. Son cuatro santuarios y los cuatro santuarios requieren llave, ¿no? A este punto si han hecho los Hidroculus solamente, solamente tienen dos llavecitas. Aquí tenemos que funar a una gárgola y aquí a un mecanismo antiguo. Entonces, una vez que funan a los dos, se desbloquea este cofrecito, ¿ok? Perfecto. Quitamos el marcador. Y continuamos por aquí a la izquierda. Yendo hacia el norte, si están viendo el minimapa. El caminito este que va ascendiendo nos va a guiar a otro cofre de monolito, ¿ok? Bueno, de tres monolitos que tienen que funar a los lobitos y se desbloquea una vez terminan el reto, ¿no? Perfecto. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar. A este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, vamos a voltear hacia la izquierda. Y vamos a continuar por esta como roquita. Vamos a ir ascendiendo. Y aquí vamos a encontrar un dirigible. Este dirigible lo tenemos que activar, ¿ok? Agarramos el fragmento de Usha y le pegamos acá. Todos los recorridos que se van a hacer en dirigible, los voy a poner en velocidad aumentada hasta que suceda algo, ¿ok? Entonces, eso. Yo las veo hasta que suceda lo que tenga que suceder. Correcto. Una vez aparezcan estos soplanucas, esquivamos y agarramos el fragmento de Usha. Este fragmento de Usha lo que tenemos que hacer es traerlo aquí y pegarlo otra vez al barquito. No necesitan funer a esos men. Si los quieren funer, pues muy su rollo, ¿no? Pero si no quieren hablar el idioma de la violencia, pues lo pueden evitar, ¿no? Esto ya va a acabar. Se va a postrar aquí arribita del otro cofre que tenemos que agarrar. No falta tanto. Ajá. Ah, ok. Tenemos que destruir estos slimes. Yo les recomiendo que apunten hacia donde yo estoy apuntando. Hacia la derecha y ahí solito los slimes se van a morir. Igual si quieren bloquear su mira con la R o no sé qué botón sea en celular o en consolas, también lo pueden hacer y es un poquito más fácil, ¿no? Una vez llega a su destino, nos desbloquea este cofrecito. Muy bien, quitamos el marcador. Y nos vamos a tirar aquí hacia el norte, ¿ok? Viendo el minimapa. Hacia arriba. Aquí vamos a ver una torrecita. Esta torrecita la tenemos que desbloquear. Agarramos primero el fragmento de Neuma que está aquí arriba. Y le pegamos al pilar de Oshia, ¿no? Agarramos el coso de Oshia. Y le pegamos al de Neuma. Y ahí aparece nuestro cofrecito. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a continuar de frente al cofre. O sea, viendo de frente al cofre, vamos a continuar por acá. O detrás del fragmento de Oshia. O sea, a la izquierda del minimapa, igual, si se quieren guiar por eso. Y aquí vamos a ver un Silly. Al Silly lo tenemos que seguir hasta Cuenca. ¿Ok? Ey, se escucha mejor decirle Oshia y Neuma, ¿no? Porque decirles, van a agarrar al negro y con el negro le van a pegar al blanco. No, no se escucha tan bien, ¿no? O el oscuro al blanco. El blanco le va a pegar al oscuro. Tampoco es como muy... Está como que muy funable, ¿no? Entonces, bueno. Al menos ya me los aprendí. Ah, una vez que llega el cosito a su destino, pues aparece el cofre, ¿no? Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la izquierda. Viendo el minimapa, ¿ok? Se vayan a guiar por lo que estoy haciendo yo, ¿no? Que yo puedo tener otra perspectiva. Todo lo que les estoy diciendo es guiándonos por el minimapa. Quitamos el marcador. Este es un cofre de combate. Y vamos a continuar por toda la costa, hacia el norte. Por aquí. Ah, ajá. Perfecto. Por acá, sí. Y aquí volteamos un poquito hacia la derecha. Ahí en medio vamos a ver un cofrecito de combate. Este cofrecito de combate... Pues... Tienen que funar al gilichule extraño que hay aquí. Y ya está, ¿no? Así se desbloquea. ¿Nos vamos a teletransportar a este punto? ¿Vamos para allá? Perfecto. Y una vez aquí, tenemos que venir de frente, hacia el norte. Acá hay un cofre, como les digo. Pero es parte de una misión secundaria para desbloquear tres cofres más, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta que ese cofre va a estar en el video de la misión secundaria, ¿ok? Entonces, para que estén al pendiente. Si ya está subido el tema de la misión secundaria, va a aparecer una pestañita aquí arriba a la derecha. O si no, en los comentarios y en la caja de descripción también debe de aparecer. Aquí, en este campo abierto, está un cofre. No tenemos que funar a nadie. Simplemente está desbloqueado y ya está. Pueden evitar a los enemigos que hay ahí. Correcto. Una vez agarramos ese cofre, vamos a continuar un poquito hacia el norte, subiendo por esta roca. Y aquí va a estar nuestro reto de tiempo. Lo tenemos que activar. Correcto. Y simplemente tenemos que recoger las partículas hidro. Muy bien, ya casi. Nos quedan tres más. Y ya estaría. Recarguen energía para poder agarrar el otro cofrecito al tiro, ¿ok? Recogemos el cofre, quitamos el marcador y continuamos subiendo esta roquita. Vamos por acá. Aquí van a haber tres puntitos, ¿ok? Estos tres puntitos los tenemos que agarrar, evidentemente. Sale nuestro halo de hidro y volamos hacia la izquierda del minimapa, hacia la izquierda un poquito para abajo. Y ahí tenemos unos pilarcitos de hidro que tenemos que iluminar. Nos paramos en medio simplemente. Tengan en cuenta que si su personaje es muy alto, no va a iluminar uno, ¿ok? Entonces búsquenle un ángulo. Ya está, ahí aparece nuestro cofre. Quitamos el marcador y agarramos el cañoncito este. Lo que tenemos que hacer es subir a aquella roca que está ahí. Como pueden ver, hay un cañoncito. Tal vez a ustedes no les aparezca el cañón, pero solamente les aparezca la estrellita que está ahí en medio. Estrella, no sé cómo llamarle eso. Pero esto es lo que activa el cañón, ¿ok? Entonces una vez que agarramos el cañón, vamos hacia el destino. Yo los veo llegando al destino, ¿ok? Correcto, una vez llegando aquí al destino, vamos a entrar en otro cañón. Los veo llegando al... Muy bien, ya sobrevolando aquí va a aparecer otro puntito que nos va a llevar a una plataforma invisible. Esta plataforma invisible solamente aparece de esta manera, ¿no? Entonces, importante. Una vez paradas aquí van a aparecer más plataformas. Lo que tenemos que hacer es simplemente subir. Tengan cuidado con estas escaleras que luego se buguean. A mí ya me sucedió en el video pasado, ¿no? Y aquí tenemos nuestro cofrecito, ¿cómo no? Quitamos el marcador y vamos a volar hacia aquella isla. Vamos a voltear hacia la derecha del minimapa. Y a esa isla que está arriba de la cabeza de Algeitam. Para allá vamos, ¿no? Vamos a voltear. Vamos a voltear. Correcto, una vez aquí tenemos que afundar a los cangrejos que hay aquí. Y así se desbloquea el cofre, ¿ok? Quitamos el marcador y ahora nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Muy bien, una vez aquí tenemos que seguir el caminito de frente. No hay pierde. Y aquí tenemos un cofre de combate. Funan a todos y se desbloquea el cofre, ¿no? Quitamos el marcador. Y continuamos por el sendero este, por el caminito. Ahí sin mayor complicación vamos a ver a la derecha un sili. Lo tenemos que seguir. Ajá, lo activamos. Y antes de terminar de seguir al sili, va a venir por acá. Ajá. Lo vamos a activar por acá. ¿Correcto? Y aquí una vez se vaya para la izquierda, nosotros vamos a voltear hacia la derecha, hacia el norte. Y aquí hay un cofre de combate. Funan a todos y una vez que funen a todos, pues se desbloquea el cofre, ¿no? No se preocupen por el sili, que el sili no se reinicia. Quitamos el marcador. Y continuamos siguiendo al sili. El sili va a estar aquí arribita, hacia el sur. Hacia abajo del minimapa, ¿ok? Seguimos a este soplanucas. Ya casi llega a su destino. Aquí arribita, en esta colina, está su pedestal. Ahí se postra el men. Y ahí sale el cofrecillo, ¿no? Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte en el minimapa, ¿ok? Hacia la N. Aquí hay un mecanismo de estos de hidro. Bueno, lo que tenemos que hacer es recoger las tres partículas. Simplemente espérenlo aquí o espérenlo arriba. Para que se ilumine el pan, ¿no? Y ya una vez iluminado, pues... Sale el cofrecito. Correcto. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda en el minimapa. Por acá arribita. Ajá. Acá arriba tenemos una torrecita de Neuma y Osha y tenemos que hacerla, ¿no? Vamos a agarrar el fragmento de Osha y le pegamos al Neuma. Subimos por el Neuma y le pegamos al Osha. ¿Qué les digo? Se escucha mucho mejor así, ¿no? Ajá. Agarramos el cofrecito. Ya estaría nuestro cofre. Quitamos el marcador y ahora vamos a continuar hacia el sur en el minimapa. Hacia abajo. Por acá vamos a escalar. Y acá una vez subamos, luego, luego nos vamos a encontrar con un reto de tiempo. Este reto de tiempo lo que tenemos que hacer es subirnos al cañoncito y Solito nos va a guiar al... Al coso, ¿no? A los cositos que tenemos que agarrar. ¿Ok? A eso lo iluminan con hidro. No sé cómo sucedió que yo lo iluminé, pero bueno. Si la aljeta es más de hidro. Caemos en picada. Y aquí a la izquierda del cosito de hidro tenemos una como piedra, ¿no? Esa piedra va a mojar el cosito hidro. Y nos va a permitir continuar con nuestro camino. ¿Ok? Y estos serían los últimos partículas hidro. Recogemos nuestro cofrecito. Aparecen unos soplanucas, pero nosotros los ignoramos. Quitamos el marcador y vamos a caminar hacia el TP, ¿ok? Aquí en el TP va a haber un gilichul de los nuevos, a Nemo creo que es. Entonces lo funen y después de que lo funen aparece este cañoncito, ¿ok? Vamos a subir al cañón. Y aquí lo que tenemos que hacer es agarrar el fragmento de Neuma y pegarle con... Al ocean. El barquito va a subir. Vamos a encontrar incluso un óculos y demás. Pero aquí va a aparecer un cofrecito. Correcto. El cofre es el que nos importa. Quitamos el marcador. Y lo que vamos a hacer es tirarnos hacia el pico de la montaña. Pero aquí vamos a caer con gentilaza ya que detrás del pico... Bueno, abajo del pico, como pueden ver, hay un monolito hidro. Correcto. Una vez acá iluminamos el coso hidro. Y aquí tenemos que recoger las partículas. Las partículas están en cada esquina del cuadro, ¿ok? Para que no se me pierda. Una vez tenemos el halo de hidro, venimos hacia el centro e iluminamos el cosito. Correcto. Ahora, ya hecho esto, ya hecho estos dos, ya podemos recoger este, ¿ok? Si no, este no va a spawnear. Tengan eso muy en cuenta. Nos vamos a teletransportar a este punto, ¿vamos para allá? Correcto. Y una vez aquí vamos a voltear hacia la derecha del minimapa. Y en esa roca con una pendiente alta, allá está nuestra destina. Es un reto de tiempo. Vamos a hacerlo antes de hacer el del dirigible, ¿ok? Continuamos por aquí arribita. Y simplemente tenemos que recoger las partículas hidro. Acá entramos al cañón. Y desde aquí vamos a recogerlas todas. Correcto. Ajá. Muy bien. Ahí estaría. Muy bien. Quitamos el marcador. Y ahora sí que sí vamos a ir por el dirigible. El dirigible está aquí abajito. Insisto, este dirigible no va a aparecer a menos de que hagamos los dos cofres anteriores del peñasco ese, ¿ok? Por si ustedes no tienen el dirigible aquí, pues bueno, es posible que haya sucedido eso. Ahora, que si ya lo activaron por azares del destino y se bajaron, aquí lo pueden respawnear y el cofre va a aparecer aquí, ¿ok? Entonces, eso. Nosotros lo pegamos con el ocean al neuma. Y ahí nos vamos a ir hasta Cuenca. Vamos a ir hasta aquel pico de donde venimos, ¿ok? Entonces, yo los veo después de que llegue a su destino, ¿ok, amigos? Correcto, una vez llegamos al punto final, va a aparecer este cofrecito. Lo tenemos que agarrar, evidentemente. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a volar hacia el norte un poquito a la derecha, ¿ok? Viendo hacia la zona de donde venimos. Acá lo que tenemos que hacer es llegar a aquel campamento que está sobre la cabecita del Al-Heitam, ¿ok? Entonces, eso. Van a ir bajando de una vez, para que sea un poquito más sencillo. Nuestro destino es ese, ¿ok? Para que no se me pierdan. Ajá. Como ya saben, este es un cofre de combate. Los unan a todos y ya se desbloquea el cofrecillo. Perfecto. Quitamos el marcador. Y continuamos por el camino este, a la izquierda, ¿ok? Yendo al minimapa un poquito hacia abajo, a la izquierda. Y aquí, por este camino, nos va a llevar a un reto de tiempo. Activamos el reto de tiempo y lo tenemos que hacer simplemente. Ajá. Tengo cuidado aquí, no se me vayan a caer. Continuamos por acá. ¿Correcto? Y ahí termina. ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Quitamos el marcador. Y continuamos por aquí un poquito hacia el norte. De la izquierda. Vamos a escalar esta... Pared. Bastante cortita. Y aquí vamos a encontrar un cofre de combate. Son unos ladrones de tesoros, ¿ok? Los tienen que afunar a todos y así se desbloquea el cofre. Muy bien. Ahora vamos a voltear hacia el sur y vamos a ver un dirigible hacia abajo en el minimapa, ¿ok? Tenemos que ir a aquel dirigible, evidentemente. Este dirigible igual se va a esta cuenca, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo que voy a hacer es ponerlo en velocidad rápida, como siempre. Y una vez llegue a un destino con algún punto de interés, les voy a hablar y pues bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Activamos el dirigible y vamos a esperar. Correcto, una vez aquí van a aparecer unos enemigos a la derecha, le tenemos que pegar al barril que está detrás de ese soplanucas. Y así se caen todos, ¿ok? Lo mismo va a pasar en breves. Vamos a esperar. Muy bien, una vez aquí van a aparecer ahora a la izquierda y a la derecha. Le tenemos que pagar otra vez al barril y así se afundan a los dos, ¿no? Bastante sencillo. Esperamos nuevamente. Perfecto, y una vez llegamos a esta isla va a aparecer el cofrecito, ¿no? Lo agarramos, quitamos el marcador y vamos a bajar a esta islita. Esta islita va a contener un gilichul, ¿ok? Ah, lo tienen que afunar y una vez lo afunan se desbloquea el cofrecillo, ¿no? Ahora, quitamos el marcador y vamos a continuar por el cañoncito este. Aquí viene lo interesante, ¿no? Aquí se viene lo chido, diría Luisito Comunica. Tenemos que agarrar el rompeolas y visitar ciertos puntos donde hay gilichuls, ¿ok? Entonces, ahorita les enseño a qué me refiero. Les vean la meta, amigos. Correcto, una vez aquí en la costa vamos a voltear hacia la derecha. Y ahí vamos a ver el invocador del rompeolas, ¿no? Vamos para allá. Invocamos el rompeolas. Nos subimos. Acá, en estas como boyas, no sé cómo llamarlas, ¿cómo les llamen ustedes? Ah, van a ver gilichul, los tienen que afunar, ¿ok? Entonces, este yo ya lo afuné. Quitamos el marcador. Y continuamos hacia la derecha en el minimapa, un poquito angulado hacia abajo. Pero muy levemente angulado hacia abajo, ¿ok? Y por aquí vamos a ver otra. Entonces, esta contiene un gilichul maguito, de agua, si no mal estoy. No, creo que es Anemo. Lo funan, y una vez lo funan, nos vamos hacia arriba. Quitamos el marcador. Continuamos hacia el norte, por donde está el dirigible. Detrás del dirigible es donde está nuestro siguiente destino, perdón. Acá. Ajá, ahí como pueden ver, hay otra. Un anal gilichul. Al que hay aquí. Quitamos el marcador. Ok, y volteamos hacia la derecha, un poquito al norte a la derecha. Y hay otra bollita. Enfrente de la casa esa de la misión secundaria, ¿no? De la misión secundaria secreta. Ajá. Funan al gilichul. Y una vez lo funan, damos el marcador. Volteamos hacia la izquierda del minimapa, ¿ok? Vamos a ver otra. Vamos por aquella. Funan al gilichul. El gilichul ya lo sabe. Creo que son dos en esta. No recuerdo, pero en algunas son dos. Quitamos el marcador. Ok, una vez unan al gilichul, volteamos hacia el norte. Y aquí hay otra bollita de esta. Vamos hacia allá. Aquí sí recuerdo que son dos gilichuls. Los unan a los dos. Y ya estaría. Quitamos el marcador. Y continuamos hacia la izquierda del minimapa, ¿ok? Por acá. Y ahí, a la lejanía, vamos a ver la siguiente bollita. Esta sería la última. Acá, junto de esas bocas leones marinos, no sé cómo le quieran llamar, va a haber un gilichul. Lo tienen que funar. Solamente al gilichul, las otras no son necesarias. Y nos vamos a venir a este punto de teletransporte. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, vamos a voltear hacia el sur, viendo el minimapa. Y vamos a salir a superficie. Tenemos que ir a esa estructura que está ahí, ¿ok? Junto al barquito. Una vez que funan a todos los gilichuls que hay en cada punto que les enseñé, va a aparecer este cañón. Si no los han funado, no les va a aparecer el cañón, ¿ok? Si les falta alguna boya por visitar, ese cañón no va a estar ahí. Se tienen que asegurar de que funaron a todos los gilichuls, ¿ok? Y aquí hay un parkour. Van a activar el coso y van a ir saltando en cada división que vean, porque es muy probable que se me caigan, ¿ok? Acá ya se comienza a espaciar un poco. Ajá. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro último cofre del recorrido. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahí estaría limpio nuestra parte superior del mapa. Ya toda la parte superior de toda isla quedó limpia, salvo este cofre que hay con una página. Y también aquí hay otro cofre con otra página. Pero de resto, cofres nos quedan en la zona inferior, en toda la zonita inferior. Entonces, esperen guía acerca de eso, ¿no? Pero pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Suscríbete que se vienen más guías. Tenemos que limpiar toda Fontaine al 100%. Y todavía nos queda bastantito, ¿no? Son 338 cofres en total que tenemos que recoger. Entonces, eso. Activa la campanita también para que te avise cada cuánto subo videíto. También te recomiendo que te unes a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del videíto. Y pues nada, amigos. Si te van a manejar, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.